Estar hablando creo que con el luthier más importante que tiene en nuestro país que es Fernando Jacopi y bueno, viene además de linaje esas guitarras que han sido tocadas por los mejores músicos no solamente de nuestro país sino también del exterior así que en un ratito, en minutos nada más charlamos con Fernando pero lo habíamos anticipado, está Andrea Knop con nosotros que realizó un lindo viaje, acá nomás, se fue a Nepal, a la India bienvenido, ¿cómo estás Andrea? ¿todo bien? Gracias Claudio por invitarte Al contrario, contanos un poco estas experiencias siempre donde vos mezclás sin duda el turismo pero con la experiencia personal, con lo vivencial yo tengo un montón de preguntas para hacerte pero contame algo vos de este viaje y después nos metemos en dos o tres cuestiones puntuales Bueno, fue un viaje de cinco meses mi objetivo era recorrer India, ya era la cuarta vez pero esta vez era hacer todos los Himalayas hacer todo lo que es altura porque coincidía con la época de verano y en India el verano es muy fuerte entonces tienes que buscar altura como para tener una temperatura más agradable y por primera vez ingresar al Nepal, recorrer al Nepal y fue el año pasado entre más o menos junio y finales de septiembre del 2017 En esta experiencia anduviste recorriendo los caminos de la madre Teresa Sí, finalicé el viaje en Calcuta que no estaba en mi plan ¿Por qué? Porque yo estaba en Nepal y de Nepal quería pasar a India al estado de Sikkim Darjevin, donde se cultiva el mejor té del mundo que también pertenece al Himalaya y Sikkim es un estado de la India que está en mucho conflicto con el gobierno porque quiere su independencia entonces ya antes de entrar a Sikkim la policía me dijo que tuviera cuidado porque había muchos conflictos de piquetes, de huelgas generales, de paros que nunca se sabía que iba a pasar mañana de pronto los transportes se paralizaban o no se podía tomar alojamiento No era alentador No era para nada alentador entonces en el último pueblo que estaba ahí en Nepal para cruzar la frontera Sikkim en la estación de autobuses vi un autobús que decía Calcuta Ah, bueno Y en diez minutos salí a Calcuta y digo, bueno, pregunté si había pasajes y me dice, solamente queda uno y me metí en ese autobús y viajé toda la noche hasta llegar a Calcuta pero no estaba en mi plan ¿Qué distancia había? Y casi mil kilómetros Ah, mil kilómetros Sí, sí, es un viaje muy muy largo por carretera Sí, sí Y entonces cuando llegué a Calcuta que yo ya conocía había una asignatura pendiente de las veces que había estado antes que era hacer un voluntariado con las hermanas de la madre Teresa de Calcuta Entonces a mí me quedaban todavía cuatro semanas de vacaciones y entonces esas cuatro semanas las empleé para trabajar con las hermanas ¿Vos crees en las casualidades? Sí, la causalidad es algo que no podemos que tienen, son cosas que tienen que ocurrir y que no las podemos realmente dirigir Claro, pero hablas de causalidad, no de casualidad Yo creo en la causalidad ¿Y qué hace alguien que quiere ser voluntario en la causa de la madre Teresa de Calcuta? ¿Va, toca un timbre, golpea una puerta? Sí, vas a la administración que es donde está la tumba de la madre Teresa que es el edificio central, digamos donde viven las monjas y entonces te registras y te dan toda, durante un día toda una información como en qué consisten los trabajos y te destinan a uno de los tantos centros que fundó la madre Teresa de Calcuta para, son centros de recogida de moribundos o sea, personas que van a morir y darles una muerte digna o sea, no es un lugar donde vas a ayudar a gente para sanar o todo esto ya sabemos que ella, el objetivo era recoger los moribundos de la calle que no tenían medios para darles una muerte digna de higiene, con alimento pero sobre todo con amor ¿Y esos centros, a ver, tienen el mismo objetivo que tenían en vida la madre Teresa? Es decir, hoy por hoy en Calcuta y en sus alrededores todavía hay mucha gente abandonada? Sí ¿Sí? Todavía hay, pese a la cantidad de centros que hay de recogida es una tarea infinita yo no sé si algún día se acabará pero es un granito de arena dentro de un gran mar que puedes colaborar para que haya pobres en la miseria que puedan tener una vida más digna ¿Y qué hacías vos? ¿A dónde te asignaron? A mí me asignaron a un centro donde se alojaban solamente hombres muy mayores eran más o menos 200 personas y lo que tenía que hacer era colaborar con el trabajo de limpieza lavado de ropa, todo se hace a mano ahí distribuir la comida, dar de comer y limpiar los suelos, hacer las camas mover a los enfermos y luego después de 3, 4 días haciendo estos trabajos comencé con la ayuda de las hermanas a aplicar las terapias que yo sé de manuales con enfermos que estaban realmente incapacitados que llevaban mucho tiempo sin trabajar activarles la circulación moverlas, ayudarles a sentarse a ponerlos de pie y ellos me estuvieron muy de acuerdo las hermanas de que yo hiciera eso con una condición que era que mientras lo hacía tuviera 3 o 4 fisioterapeutas indios que también estaban trabajando para trabajar en conjunto para poder ellos tener más técnicas para poder seguir trabajando o sea que el trabajo que yo hacía quedaba sembrado como para que siguiera el proceso ¿En qué idioma se comunica? En inglés prácticamente todo en inglés aunque con muchos pacientes también tenías que interactuar y no hablaban el inglés entonces había como una comunicación con gestos, sonidos, señas y lo fundamental era que el paciente no se sintiera aislado y aunque uno no entendiera el idioma le respondiera aunque incluso él no entendiera pero el sentir que alguien estaba por ellos les mejoraba la vida Andreas, esa gente que va ahí a ver insisto en esta pregunta porque todavía me cuesta pensar en que toda esa gente estuvo tirada en la calle quizá tenga que ver también con la cultura del lugar ¿qué pasa con las personas mayores de una familia? ¿son mantenidas en una familia hasta que la persona fallece o tienen que concurrir a centros como estos? Bueno, hay familias que no tienen el poder como para mantener esa persona que entra dentro de un estado de incapacidad entonces son abandonados Literalmente Exacto India es un país como muchos otros en Asia que no tiene una seguridad social una protección o sea, todo es privado entonces el que no tiene dinero no tiene derecho a tener una asistencia Nos quedaríamos charlando toda la tarde pero contame saltamos de la madre Teresa algo que hiciste antes seguiste de alguna manera los pasos del Dalai Lama Sí ¿Lo ibas buscando esto o te encontró también? Había una idea de llegar a Daramsala donde vive el Dalai Lama y poder tener no sé, un contacto todo esto pero no era un itinerario muy fijo pero estando en Ladakh que es el pequeño Tibet de la India yo coincidí en un monasterio en el monasterio de ahora no me acuerdo el nombre que está muy cerca con la frontera con China con el Tibet donde me enteré que el Dalai Lama estaba dando unos cursos abiertos a la comunidad durante tres días empezaba a las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana entonces tú ibas al monasterio que estaba en la montaña y estos monasterios que están colgados y podías escuchar al Dalai desde las 7 de la mañana hasta las 11 y él lo que hablaba era sobre todo técnicas de meditación y luego sobre la compasión la empatía la paciencia la tolerancia y él hablaba en tibetano pero nos daban una a los extranjeros nos daban una radio pequeñita a pilas con auriculares y sintonizábamos una emisora que hacía la traducción simultánea en inglés y entonces aquello fue un regalo realmente para mí de poder estar tres días con la comunidad budista los Ladakhis son todos budistas adoran al Dalai Lama y entonces iban familias enteras subían la montaña para estar en el monasterio y escuchar al Dalai Lama ¿subían y bastaban todos los días? todos los días todos los días ¿y qué cantidad de gente concurría por día? no sé exactamente pero podías llegar a mil, mil doscientas personas había había gente que venía con sus coches otros alquilaban un minibus y los que no podían subían caminando o con caballo y además toda la gente porque venían de los pueblos de alrededor se vestían con sus trajes típicos ¿qué te dejó el Dalai Lama? sobre todo me ayudó mucho a poder practicar lo que es la paciencia y la tolerancia y luego me dio muchas herramientas para aplicar lo que es la meditación despassana que es realmente una solución para los para la actualidad en que vivimos ¿no? con el nivel de estrés de cómo enfrentar las situaciones y volviendo hacia atrás y ya para cerrar ¿qué te dejó tu trabajo de voluntario con las hermanas de la madre Teresa? realmente me dio una me desgastó muchísimo pero me hizo el regalo más apreciado de la vida que es el agradecimiento y el amor de la gente que no tiene nada y que le has hecho un bien y te lo agradecen infinitamente y luego me ayudó a aprender a enfrentarme a situaciones totalmente duras como enfrentarme a personas las cuales están en un estado físico deplorable que yo no pensaba que nunca iba a poder a tener contacto con esto entonces es buscar la fuerza interna tuya para superar todo esto y poder estar con un leproso por ejemplo poder tocarlo hablar con él personas que le faltan miembros en fin que están en un estado muy deplorable es un buen ejercicio para enfrentarte a esto y cuando lo logras cuando sales de ahí es un poco como que dices bueno ya está todo o sea he logrado hacer algo que en mi vida imaginaba hacer y es una cuestión que recomiendo a muchos hacerlo porque es una enseñanza de vida y yo estoy dispuesto a repetirlo Andreas te agradecemos mucho obviamente nos quedaríamos toda la tarde como te decíamos gracias por este ratito pues gracias a ustedes por escucharme y espero que haya una otra y hablar si lo va a haber claro que si Andrea Knopf charlando con nosotros se lo pueden encontrar porque